La cosa se está tensando porque además la semana pasada Biden aprobó que Ucrania utilizará armas de Estados Unidos contra Rusia y esta semana lo hizo. Francia va por el mismo camino, incluso está dispuesto a apoyar militarmente a Ucrania. Entonces mira, al final yo creo, Nitu, que todo lo que está pasando, la inestabilidad que hay, las guerras, son simplemente una consecuencia de un Estados Unidos débil. Yo creo que cuando Estados Unidos está débil, los países hostiles, los enemigos de la libertad, aprovechan para avanzar sus agendas.